Hola, muy buenos días, bienvenidos al pronóstico del tiempo. En la temperatura actual nos mantenemos en los 12 grados centígrados y veamos cómo se estarán comportando las temperaturas para este fin de semana. Para Coahuila tenemos un día algo fresco, la máxima que estará rondando de entre los 18, 19 y hasta 20 grados centígrados. Las mínimas algo variadas en 4, 6 hasta 9 grados centígrados para Arteaga, mínima de 2 grados. Y en el caso de Piedras Negras que tendremos fuertes rachos de viento a lo largo del día para la zona norte del estado de Coahuila tenemos el cielo completamente despejado. Y para la zona sur pues tenemos bastantes nubes, el cielo mayormente nublado a lo largo de este día sábado. Para Torreón la temperatura también algo fresca para este día sábado, no tendremos un día caluroso como lo hemos estado viendo en los últimos días. Esta tarde la máxima de los 18 hasta 19 grados centígrados, el cielo completamente despejado. Y para esta noche el descenso en los 12 grados centígrados. Para estos próximos días en Torreón también las temperaturas estarán algo bajas, no tendremos el sol o este calorcito que teníamos estos últimos días. Para este día domingo 18 grados como máxima y mínima de 6 grados, el cielo completamente soleado. Y para este día lunes máxima de 21 y mínima de 8, el cielo parcialmente nublado. Y para este martes sube un poquito la temperatura tan solo en los 23 grados centígrados como máxima y mínima de 11 para el día miércoles. Temperaturas similares a las del día lunes máxima de 21 grados y mínima de 8 grados centígrados. Y continuamos descartando las probabilidades de lluvia para esta semana. Para Parras de la Fuente un día bastante frío. Este sábado muy frío, máxima de 15 grados centígrados, el cielo mayormente nublado. Y para la noche el descenso en los 9 grados centígrados. Así que hay que estar muy al pendiente del pronóstico del tiempo. Cosmos, la magia de la belleza. Para Durango capital las temperaturas nuevamente bastante frías, mínima de 0 grados para esta mañana. Y por la tarde máxima de 21 grados, el cielo completamente despejado. Y para esta noche 12 grados para el descenso. Para la laguna también un sábado bastante fresco. El sol completamente despejado. Las temperaturas máximas que están también algo parecidas en 18 a 19 grados centígrados como máxima. Y las mínimas en los 4, 6 hasta 8 grados centígrados. Madero mínima de 4 grados un día bastante fresco. Pero esto es todo por el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Transportes solicita operador, quinta ruedas, autotanques. Ofrecemos pago de descansos por kilometraje, sueldo, garantía, vales de despensa, cotización IMSS en base a viajes de fondo de ahorro. Caja de ahorro, servicio de comedor, equipo de seguridad industrial, bono de productividad, reclutamiento y contratación. Requisitos, licencia federal y apuesto de vigente. Categoría BEE, doble articulado, 3 años comprobables en cartas de recomendación como full. Experiencia comprobable, mínimo 6 meses en autotanques. Comunicarse con la licenciada Cintia López al 8713-874783. Pero esto es todo por el pronóstico del tiempo. Nos vemos el día de mañana. ¡Gracias!